La explosión de un tanque de gas dejó como saldo tres personas heridas en el municipio de San Martín Texmelucan. Paramédicos y bomberos locales acudieron a un domicilio de la comunidad de San Rafael Tlanalapan y confirmaron que la explosión de un tanque de dos kilogramos causó heridas en dos adultos y un menor de 11 años. Los integrantes de las corporaciones de atención a emergencias les aplicaron los primeros auxilios y trasladaron a dos de ellos a un osocomio de San Martín Texmelucan para recibir atención hospitalaria. La explosión de gas incendió muebles y ropa, por lo que bomberos extinguieron el fuego y se aseguraron de dejar sin riesgo el lugar. La explosión de gas incendió muebles y ropa, por lo que bomberos acudieron el fuego y se aseguraron de dejar sin riesgo el lugar.